Restauración Solo en Dios encuentras paz, amor y felicidad Solo en Dios encuentras paz, amor y felicidad Si vienes a Jesús, vida eterna obtendrás Si vienes a Jesús, vida eterna obtendrás Ábrele tu corazón, no rechaces de su amor Ábrele tu corazón, no rechaces de su amor Pues por Él cambiado fui, Cristo es todo para mí Pues por Él cambiado fui, Cristo es todo para mí La voz de Cristo, escucha ya Que Jesús te brinda vida y salvación Entrega tu corazón, mañana no habrá lugar Entrega tu corazón, mañana atardecerá Y con esta alabanza, saludamos a todos los hermanos Y con esta alabanza, saludamos a todos los hermanos Solo en Dios encuentras paz, amor y felicidad Solo en Dios encuentras paz, amor y felicidad Si vienes a Jesús, vida eterna obtendrás Si vienes a Jesús, vida eterna obtendrás Ábrele tu corazón, no rechaces de su amor Ábrele tu corazón, no rechaces de su amor Pues por Él cambiado fui, Cristo es todo para mí Pues por Él cambiado fui, Cristo es todo para mí Y para los hermanos del Ministerio de Alabanza Tiempo de reflexión La voz de Cristo, escucha ya Que Jesús te brinda vida y salvación Entrega tu corazón, mañana no habrá lugar Entrega tu corazón, mañana atardecerá La voz de Cristo, escucha ya Que Jesús te brinda vida y salvación Entrega tu corazón, mañana no habrá lugar Entrega tu corazón, mañana atardecerá Entrega tu corazón, mañana no habrá lugar Entrega tu corazón, mañana atardecerá Y estamos llegando Por todos los pueblos del Perú Llevando la palabra del Señor